Hola, buenos días. Voy a hacer esta mañana una bebida muy especial y muy sencilla, que es un cappuccino con hielo. Para ello tenemos la leche, la cápsula, monodosis ecológica, el mixer, que es muy sencillo y económico, la máquina para hacer la bebida. Ahora, cogemos la cápsula, compostable, monodosis de café, encerramos, ponemos la taza, hacemos el café rápidamente, y vamos a hacer un cappuccino fredo, ideal para el verano. También tenemos la máquina de fabricar hielos, con cubitos, el café que ahora lo estamos preparando. Dentro de la batidora echaremos un poco de leche, para hacer la bebida. Para hacer un vaso, como veis, como lo mezclamos con hielo, tampoco lo hemos de cargar una barbaridad. El café lo podemos hacer si queremos un poquito más largo, para hacer un cappuccino, que es mucho más largo. Aquí ya recortaríamos. Ponemos dentro del contenedor batidora el café. Cogemos un poco de hielo, para que quede bien frío el cappuccino. Le ponemos, si queremos, algo de edulcorante o azúcar, o lo que nos apetezca. En nuestro caso ponemos un edulcorante, cero calorías, de gusto caramelo. Y ya cerramos. Y ya podemos hacer el batido. Ya se ha notado que se ha batido bien. Y simplemente ahora lo vertemos en el vaso y tenemos un cappuccino helado, con su crema. Como podéis ver, una crema increíble. Y con un gusto extraordinario. Aquí tenemos un cappuccino freddo, con café de Italy Coffee Tea Store, a vuestra disposición.